Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Handercel Usted sabe que Handercel, que no ha estado fuera de la agenda con su vida privada últimamente, no está fuera de la agenda después de la partida de Keran Bursin, los ojos están puestos en Handercel. Ha sido traducido si bien hubo muchas noticias de amor sobre nuestra hermosa actriz, el ex amante de Handercel que apareció se sorprendió estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final disfruta viendo. El ex novio alto y elegante de Handercel fue la estrella de la serie Bacalis. El amor es grande, el final es triste. Me vino a la mente la antigua amante de Handercel, que rompió con Keran Bursin y ha estado en la agenda durante mucho tiempo. Aquellos que recuerdan el viejo amor de Ercel se sorprendieron al saber que era de las calles secundarias. El proceso de firma de la película, dirigida por Sadu Yazelen, protagonizada por Emra Kinnay, Ebrí Malasia, Tolga Saritas, Burku Ozberg, Handercel y Berkatan, las hijas del sol, que nos trajo muchos nombres talentosos. Handercel, que comenzó su aventura en la pantalla participando en la serie, que tiene un drama pesado, cayó como una bomba en la agenda con su belleza. Ercel, que interpretó al personaje de Selin Ilmaz y señaló que se convertiría en una estrella en ese momento, finalmente apareció en la serie Senkalkapm. Ercel, que hizo una actuación exitosa en la serie Keran Bursin y Llamas a mi Puerta, demostró su valía en el campo de la comedia. Por el amor de Anne de Kerem, Tocas a mi Puerta, una serie de verano que a todo el mundo le encanta, le gusta y está triste por el final, fue la ocasión. El amor del dúo, que comenzó después de que se conocieron en la serie, se habló durante mucho tiempo, pero recientemente esta relación terminó. Incluso se ha afirmado que Handercel comenzó una nueva relación inmediatamente después de este amor. Sin embargo, estas afirmaciones no se hicieron realidad. Birak Serdar Sanal, a quien la exitosa y hermosa actriz fue querida por un periodo después del desarrollo de esta separación, fue criado. Se acabó rápido y rápido. Handercel y Birak Serdar Sanal estuvieron juntos durante un periodo. El dúo tiene fotos bastante bonitas y sinceras entre sí. Sin embargo, este amor no duró mucho. El amor que comenzó en silencio terminó en silencio de nuevo. Birak Serdar Sanal está actualmente con Ozgu Keía, quien dio vida a Turkan en la serie Tres Hermanas. Apareció en las calles secundarias. Birak Serdar Sanal y Ozgu de Keía, que se separaron por un periodo pero se reunieron, ahora se espera que se sienten a la mesa de la boda. La larga e intrigante relación del dúo está haciendo felices a sus fans y recibiendo miles de comentarios. Sanal, que es conocido por estar muy enamorado de Ozgu Keía y ha demostrado su valía en la actuación, apareció en la serie Backstreet durante un periodo. Serdar Sanal, que protagonizó producciones como Yesil Deniz y El Corazón del Viento, dio vida al personaje de Ceyhun en la serie Backstreet en 2008. Ceyhun era la amante de Celis, la hija mayor de Hasni Sieppard. Si, amigos, los que han oído hablar de este amor por Handercel se sorprenden les transmitiré los últimos avances con respecto a nuestro hermoso jugador hasta luego. Handercel. Handercel nació en 1993 en Valkesir, Vandrma. Mimar Sinan continúa estudiando en el Departamento de Artes Turcas de la Facultad de Bellas Artes. En 2011 a 2013, comenzó su educación en el taller de actuación de Tresmota y trabajó simultáneamente como asistente de actuación en The Ciatarkat. Handercel participó en el concurso Miss Cili Baliton del Mundo celebrado en 2012 y se convirtió en la segunda finalista en este concurso celebrado en Azerbaiyán. Comenzó a actuar en 2014 con la serie Crazy Lecture Hall at the University. En 2014, interpretó el personaje de Selin Karahal en la serie de televisión Ayata'a, Árbol de la Vida, mientras interpretaba a Idil Firat, Fikret Kuskan, Ounur Saylak, Ozge Ozberg, Kinambal. En 2015, Handercel interpretó el personaje de Selin Ilmaz en la serie de televisión y Hijas del Sol. La serie está protagonizada por Emra Kinai, Ebrí Malasia, Kanate Par, Tolga Sarta, Berkatan, Maira Iakai, Sardekan Korolu, Burku Ozberg, Sarper Arda, Meltem Gulenk, Teoman Kumbarakba y Fundailan. Todavía está estudiando con el maravilloso taller Uigur Chabak, entrenador de actores Merv Tashkan, director de teatro Ibrahim Zizek entre diciembre de 2017 y 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!